Nicaragua Paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz El poder es tu voz El poder es tu voz Dario Noticias El poder es tu voz El poder es tu voz lunes 30 de septiembre del año 2019. Vamos a iniciar con nuestra primera edición informativa de hoy día lunes. Gracias por acompañarnos. Les saluda Francisco Torres Tapia. Un presunto paramilitar mató el día de ayer a una ciudadana, esto en Matagalpa, de acuerdo a los reportes que recibimos por distintos medios de comunicación. La mujer que aparece en pantalla es la víctima y el nombre de ella, de acuerdo a los reportes, es, en este caso, Ariana Martínez, quien fue asesinada el día de ayer por un sujeto a quienes acusan de haber participado como paramilitar del gobierno, esto en Matagalpa. Ayer domingo fue asesinada, como lo he dicho, Ariana Enite Martínez, originaria de Puerto Rico. El hecho ocurrió a eso de las 11 de la noche después de que dos sujetos armados dieron persecución al matrimonio conformado por Ariana Martínez y el matagalpino Maynor Valenzuela. Al llegar a la gasolinera Aga Central, que está ubicada en el barrio El Progreso de la ciudad de Matagalpa, fueron sorprendidos por dos pistoleros identificados como presuntos paramilitares del partido de gobierno, quienes realizaron varios disparos contra Maynor Valenzuela. Pero uno de los proyectiles impactó contra la humanidad de Ariana Martínez, relata un familiar de Maynor Valenzuela. De acuerdo a la fuente y familiar de la víctima, los presuntos autores del delito son el Luis Noel Sosa Díaz, alias Culebra, sobrino de Lalo Sosa, jefe de los paramilitares en Matagalpa y un hombre identificado como Napoleón. En días anteriores, en la vivienda de Valenzuela y Ariana Martínez, los militantes sandinistas habían pintado las paredes y prometían andarles plomo. Tras esto que ocurrió, la policía de igual forma emitió un comunicado en donde supuestamente señala lo siguiente. El día domingo 29 de septiembre de 2019 a las 11 y 40 de la noche a través del centro de emergencia. Línea 118, persona que se identificó con iniciales MBR, informó del fallecimiento de la ciudadana Ariana Enite Martínez García, de 35 años, en gasolinera Gas Central, barrio El Progreso, departamento de Matagalpa. El equipo técnico de la Policía Nacional, conformado por investigadores y expertos de criminalística, se dirigió al lugar realizando inspección y fijó fotográficamente la escena. Recolectó muestras de manchas de sangre, casquillo para realizar aperitajes químico, biológico y balístico. Entrevistó a testigos quienes expresaron que Ariana Enite Martínez García intervino en discusión motivada por rencías personales entre su cónyuge, Maynor Fernando Valenzuela Blandón y Juan Pablo Ortiz González, a quien se le acusa, de acuerdo a otras fuentes, de haber participado como paramilitar y quien además, según el comunicado de la policía, posee antecedentes por delitos de amenazas de muerte. Momento en que Juan Pablo desenfundó su arma de fuego, realizó disparo que impactó a la víctima Ariana Enite Martínez García. Y por último, dice el comunicado de la policía que el cuerpo fue examinado por un médico forense de Matagalpa, concluyendo causa de muerte, herida por arma de fuego y hemorragia intracranial. Es parte de las dos versiones, el asesinato a esta mujer por un presunto paramilitar y la policía en su comunicado señalando que por rencías personales entre el acusado y el esposo de la víctima fue que se dio este impacto de bala hacia la mujer. Vamos ahora a cambiar de noticia porque de acuerdo a una encuesta de la consultoría, la empresa consultora política y también que realiza investigaciones sociales en Borges y asociados, la última encuesta que realizó entre marzo y septiembre de este año, entre los resultados que arroja es que el 73% de los nicaragüenses dicen que hay que tener cuidado de hablar sobre política aún cuando esté entre un grupo de amigos y otro 64% asegura que está peor su situación económica en comparación a hace 12 meses. Este lunes 30 de septiembre la empresa de consultoría política e investigaciones sociales Borges y asociados reveló los resultados comparativos de una encuesta nacional de opinión pública efectuada en Nicaragua entre marzo y septiembre de este año. Los nicaragüenses respondieron a la encuesta mediante las siguientes interrogantes ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor o peor que la de hace 12 meses? El 64% de los encuestados dijo que se encuentra peor que hace 12 meses. De igual forma, otra interrogante que señala este estudio revela para usted cuál es el problema más urgente que enfrenta Nicaragua hoy en día. A septiembre de este año el 28.1% dijo que la situación económica y otro 28.2% señaló que el desempleo. De igual forma, la crisis política en un 24.4%. Asimismo, el estudio consulta a usted la política le interesa mucho, algo, poco o nada. El 45% de los encuestados se dijo que no le interesa nada la política en este país. El mismo estudio consulta también que el pasado 28 de agosto en la Organización de los Estados Americanos se creó una comisión para buscar una salida a la crisis política que vive Nicaragua. ¿Cree usted que esa comisión ayudará al país a salir de esa crisis política? El 49% de los encuestados dijo que sí, otro 37% señaló que no. También resalta sobre la perspectiva que describe mejor a cada consultado sobre su actitud acerca de las discusiones políticas. El 20.80% de los encuestados dijo que hablar de la política es algo normal entre amigos. Pero más relevante, el 73,30% dijo que hay que cuidarse de hablar de la política aún entre amigos. Darío Noticias Gracias por continuar informándose con nosotros. Durante la homilía de ayer, domingo 29 de septiembre, Monseñor Rolando José Álvarez señaló en su discurso, en este caso directo a los representantes del gobierno que han traicionado al pueblo. Aquí un extracto de su discurso el día de ayer en su homilía. Darío Noticias Cuando la ambición toca, rige y gobierna el corazón del hombre, el corazón de una persona, pareciera que se vuelve indomable, indetenible, imparable. Va cabalgando, atropellando a quien se le ponga en el camino, ya no digamos a quien represente para esa persona un obstáculo de seguir almacenando mayores bienes, de seguir acumulando todavía más bienes de los que ya tiene. Es un vicio, es una enfermedad del corazón. Han traicionado a los pobres. Han traicionado la pobreza del pueblo, de los pueblos. Darío Noticias Continuamos informando. A través de una carta enviada a la primera secretaría de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia llama golpista, traidor y canalla a Rafael Solís. Misma carta que será discutida mañana en la Asamblea Nacional para hacer oficial la destitución del mismo como magistrado de ese poder del Estado. Darío Noticias La Corte Suprema de Justicia acusó a Rafael Solís Cerda, padrino, de boda de la pareja Ortega Murillo de Canalla, vendepatria y de ser parte del golpismo, para solicitar a su destitución como magistrado de ese órgano, trámite que ejecutará la Asamblea Nacional mañana martes 1 de octubre. La solicitud de destitución de Solís Cerda fue enviada el 24 de septiembre a la primera secretaría de legislativo, siendo firmada la carta por el secretario de la Corte, Rubén Montenegro Espinosa. Los graves señalamientos políticos contra Solís son los mismos con que el gobierno de Ortega y Murillo descalifica a los ciudadanos que se levantaron en protestas a partir de abril del 2018, primero contra una reforma a la seguridad social y posteriormente para exigir la salida del poder de los gobernantes mediante el adelanto de elecciones. Solís Cerda era uno de los principales aliados de Ortega, pues le facilitó mantenerse en el poder en 2011 a través de una resolución de la Sala Constitucional, la cual declaró inaplicable la prohibición de la reelección presidencial establecida en la Constitución nicaragüense. Darío Noticias En noticias departamentales, al menos tres personas fallecieron por accidentes de tránsito. Esto en el departamento de Chinandega. A continuación, un resumen sobre lo que ocurrió el fin de semana con nuestra colega periodista Katia Reyes. Darío Noticias Un jovencito de 13 años pereció al ser arrollado por un vehículo en la carretera Panamericana. La tragedia ocurrió en el tramo Chichigalpa hacia Chinandega, cuando Jesús Antonio Alemán Ramírez iba en su triciclo en el kilómetro 121. Alemán se dirigía a comprar chatarra cuando invadió el carril de Marvin Guadalupe Jarkín de 26 años, quien iba a bordo de este camioncito blanco. Según el médico forense Juan Bautista Carrasco, el adolescente sufrió un trauma cráneo encefálico severo más politraumatismo. Murió solo unos segundos después del impacto. El accidente ocurrió a las 7 y 20 minutos de la mañana. El cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron al reparto modesto Palma de Chinandega, de donde era originario. En el departamento de Chinandega se trata del tercer fallecido a causa de accidentes viales en esta semana. El lunes murió la comerciante Gonzala de Jesús Ochoa Navarro, de 44 años. Iba a bordo de una motocicleta acompañada de su esposo y de su hijo de 9 años, cuando el policía Rommel Francisco Cortés, de 26, quien iba a bordo de otra moto, los impactó frontalmente en el kilómetro 157 de la carretera El Viejo Coziguina. La mujer murió en un centro hospitalario. A mediados de la semana, también falleció el ingeniero capitalino Mario José Ulloa García, de 38 años. Ocupaba el asiento delantero en esta camioneta, cuyo conductor perdió el control del volante y se estrellaron contra un árbol. Ulloa logró llegar con vida a un centro asistencial y murió horas después. El hecho ocurrió en el kilómetro 143 de la carretera Chinandega hacia Corinto. Además de los tres fallecidos, estos accidentes viales también dejaron por lo menos seis lesionados. El departamento de Chinandega reporta 47 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año 2019. Para Acción 10, Katia Reyes. Darío Noticias. Por último, representantes de la oposición política en Nicaragua se reunieron en Washington con distintos congresistas, asimismo con el secretario general de la OEA y también con la comisión que ha creado ese organismo para Nicaragua. Todo ello para abortar distintos temas y entre ellos también anunciar el proyecto de la gran coalición azul y blanco. Darío Noticias. Representantes de la oposición política en Nicaragua se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para abordar temas como la restitución de derechos ciudadanos, la situación de más de 130 opositores que siguen en prisión y su demanda de aplicar más sanciones al Estado. Por primera vez, dirigentes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco viajaron juntos como delegación a Washington. Durante la visita, anunciaron el proyecto de una gran coalición azul y blanco que podría competir con Ortega en las próximas elecciones en Nicaragua. Los opositores se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para abordar temas como la restitución de derechos ciudadanos, la situación de más de 130 opositores que siguen en prisión y su demanda de aplicar más sanciones al gobierno. Además, sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, así como con miembros del Congreso estadounidense. Los opositores que viajaron a Washington rechazan un eventual acuerdo de la OEA con Ortega para una eventual o plan de reformas electorales sin previas garantías de libertad y seguridad para los opositores. Como parte de la delegación que viajó a Washington, el politólogo Félix Maradiaga explicó que contactaron a congresistas, senadores, representantes del gobierno, de iglesias y organismos de derechos humanos a quienes pidieron apoyo para los más de 55.000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica y mayor presión internacional a través de sanciones individuales para los principales operadores del régimen en Nicaragua. Darío Noticias Hasta aquí las informaciones. Gracias por habernos acompañado. Tengan todas y todos una excelente tarde. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de informarte habe Sounds Gracias.